...corriendo las diferentes calles que tiene nuestra ciudad capital de La Rioja. En este caso nosotros lo hacemos en calle Irigoyen y también Dalmacio Vélez. En esta intersección se encuentra lo que es el establecimiento, lo que es el Francisco Telecía y lamentablemente afuera de la Francisco Telecía, Nico, lamentablemente se encuentra una gran cantidad de basura. Pero no solamente es eso, sino que es el terrible olor que se siente en este lugar. Yo estoy separado, Nico, prácticamente a unos 3 metros. No aguanto. Estoy esperado hace 5 minutos para poder salir al aire y ya no aguanto el olor. Pero no solamente es eso, Nico, sino que son los chicos. Desde acá donde está la basura hasta la primera aula que tiene este establecimiento los separan a unos 20 metros. Me dicen los pares que dejaron acá a sus chicos que están teniendo clases en este momento que el olor llega hasta allá, Nico. Y es insoportable para los chicos porque los mismos profesores también me dicen que ellos mismos están reclamando un horrible olor. Están permanentemente sintiendo el horrible olor que lamentablemente esta basura que estamos viendo en este preciso momento está alargando, Nico. Por eso le digo... Y esa basura, ¿de dónde sospechan? ¿Son basura de vecinos? ¿Basura de un comercio? ¿Qué ha sucedido allí, Agustín? ¿Qué se explica? Es un conjunto de todo, Nico. Desde que yo llegué hasta que hemos salido, estoy hace unos 30 minutos. He contado ya 5 autos que han llegado en el lugar dejaron su basura y se retiraron a su diferente trabajo, a los diferentes lugares. ¿La gente baja del auto y deja ahí la bolsa con basura? Sí, Nico. Ah, pero claro. Como te estuve contando, son 5 autos que han llegado en el lugar, han dejado su basura y se han retirado. No solamente acá, sino que también al frente, Nico. En la Plaza 9 de Julio voy a cambiar un poco la visión para que puedas observar que también al frente también se está acumulando bolsas de basura. Se voy y dejo el nene y de paso dejo la bolsita con basura también. Más o menos así. Para el que está escuchando en la radio... ¿Y así se va a hacer una bolsa alguna? Deja, ¿no? Digo, ya te bajás, sí, dejá la bolsa de basura. No, es que estamos viviendo una impunidad absoluta y, bueno, tiene que ver con la falta de recolección, obviamente, con un servicio que está en estos momentos brindándose disminuido. Y por eso pasa esto. Le cuento al que está escuchando la radio. Es la vereda de la Telechea, o sea, estamos frente a la Plaza 9 de Julio, pleno centro de la ciudad capital de La Rioja. A media cuadra de la legislatura. A nada, sí, a media cuadra de la legislatura. Casi nada, porque está pegadita, ¿no? Sí, sí. Y de un lado, en la esquina, tenés estas cajas, bolsas, ahí se puede ver, cajones de madera. Al frente, en la Plaza 9 de Julio, lo mismo. Y acá, más allá de que hay bolsas, también hay basura desparramada, evidentemente. Hubo perros allí que han roto algunas bolsas y se ha desparramado. Con lo cual, cuando se levanta, los muchachos que van levantando, eso no lo levantan, eso queda allí. Es un aspecto realmente asqueroso, ¿no? Muy, muy, muy feo el que se da. Y, bueno, ni hablar de lo que significa también el peligro de que se vayan a enfermar de algo los chicos que van a la escuela, ¿sí? No solamente es el olor, Nico, que es impresionante. Si no, no te podés imaginar los mosquitos que hay en este lugar. Los mosquitos que hay en este lugar, las boscas también que están aquí en la basura. Menos mal que yo me puse dependiente, no, para no poder obtener nada. Pero lo que sí, Nico, es impresionante. Y estamos solamente ahí, al ingreso de la edad Francisco Terechea. Es una escuela donde hay una gran manito de niños que asisten en este lugar. Muchos, muchos, muchos. Gracias, Agustín. Hasta luego. Abrazo grande para vos, Nico. 9-0-1 en toda la República Argentina.